Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo la sexta partida de la KCM9, la primera jornada Y bueno, tenemos a un perrillo llorando porque tiene mucha hambre, pero todavía no le toca comer, faltó una horita Y bueno, vamos a ir al lío, tenemos a RAS contra Vest, Vest que es el último protos en pie Y bueno, ya sabéis que RAS todavía tiene tras de sí a Flash como último Terran Así que bueno, vamos a ir a la partida que ya la tengo cargada ahí en pantalla ¿Qué pasa Siro? Todavía no te toca comer, no me agobies, en una hora, a esperar Y bueno, ahí está en pantalla tenéis a RAS, arriba a la izquierda y abajo a la derecha tenemos a Vest Que bueno, que está saliendo a Gater primero ahí en la entrada contra Terran Lo normal no suele ser ponerlo ahí, pero bueno, lo está haciendo así, a lo mejor quiere ser agresivo con algún fanático inicial Y bueno, el mapa se llama Eddy, así que no sé si es in the way of an Eddy, supongo que sí Porque si no, no lo entiendo Y bueno, sois un perro che real, es que el perro... ya sé que tienes hambre Sienta, toma, a ver, te voy a tirar el juguete para allá, déjame tranquilo A ver si me he dejado un poco tranquilo con esto ¿Qué pasa si que tienes aquí un hueso tío? Toma, toma, venga Déjame tranquilo, ¿agua tienes o no tienes agua? Pero si no tienes agua, sí, sí tienes agua Me está agobiando el perro, en fin, ya voy a la partida, lo siento mucho Pero bueno, el principio del protosterran siempre es igual Vemos a Best que bueno, con esa barraca, o sea, con esa gate temprana en la parte de delante Probablemente lo que quiera es intentar mandar un fanático, como se comenta Y bueno, por parte de Raz no está haciendo nada del otro mundo Hay plantas el depósito y plantas la barraca Y por ahí no pasa absolutamente nada Menos un fanático, pero bueno Vamos a ver porque Best con esto lo que quiere intentar es aprovechar que la rampa está invertida Y si luego el Terran se quiere expandir no le va a ser tan fácil Así que bueno, vamos a ver si lo consigo o no Está plantando también la fábrica aquí Raz Así que podría tener una moto más o menos rápida Y el fanático que va directamente hacia la base del Terran Cuidado porque se puede encontrar con ese STV Vamos a ver si lo ve, no, no lo ha visto Uf, madre mía, por qué poco Por qué poquito, pero no, no lo ha visto Y nada El perro ya se ha cansado de pedirme comida Así que estupendo Y bueno, el fanático va a llegar de ahí Vamos a ver porque se puede juntar con el probe Y aquí empieza la acción Vamos a ver si a ver si le sale bien la jugada Porque lo que pretende es como mínimo matar dos marines Y bueno, si puede matar más, mucho mejor Y bueno, si consigue... El problema es ahí Como veis, los marines caben y el fanático no Así que es un poco lo complicado Y bueno, vamos a ver porque Raz creo que quiere ya salir Va a ir con dos trabajadores Tres marines Y bueno Ves que se va para atrás Probablemente en algún momento vuelva Cuando salga el segundo fanático Ahí está Y con los dos fanáticos va a ir ahí a pecho Raz que se vuelva a ir para atrás Y nada Bueno, ahora hay un poco el baile Hacia delante y hacia atrás SCV cerquita de morir Pero no ha muerto Y bueno, si Ves consigo con esto Retrasar el command center Hasta que salga el primer dragón Lo tendría bastante bien El problema es que veo muy complicado Que Raz no consiga plantar el búnker antes Y nada Ahí está peleando con los marines Que aún es SCV Que no está mal Pero bueno, recordad que Ves Está haciendo dos fanáticos Ahí podría caer un marine Si va a caer un marine rápidamente Bueno, migrando como puede Ves Un fanático a 13 de vida Pone el que tiene más vida adelante La moto ya saliendo Y lo que quiere Ves Como os digo es intentar Llegar con el dragón Antes de que el búnker se haga Y bueno, Ves Se está metiendo aquí hasta la cocina Está intentando matar A matar a otro marine Ahí le ha pegado dos castañazos a otro Y bueno, el problema es que ya se queda sin fanáticos El dragón está Pero va a llegar tarde Y yo creo que con esto ya se va a tener que conformar Es una pena No le ha salido del todo bien Lo que quería él era Intentar Pues Llegar antes que el búnker Pero no le ha dado tiempo El dragón que ahora tiene que estar vigilante De que no se le cuele la moto en algún sitio Y bueno También está matando Obviamente el SCV que hay en su base Estará plantando un nexo O sea que bueno Ves No le ha salido del todo bien la jugada Raz que consigue Pues bueno Defenderse sin demasiados problemas Ha perdido creo que un trabajador Y un marine Así que está muy pero que muy bien Porque ahí había tres fanáticos Y bueno Vesta ha perdido todos los fanáticos Que es el problema Así que nada En principio La partida sigue Los dos con Spa Y bueno Me está dando la pena el pobre perro La verdad que tenía más hambre El hombre Pero es que todavía no le tengo que comer Que sepáis que no le maltrato Que le he de comer lo justo Pero le tenemos a dieta Porque nos dijeron que estaba Dos kilos gordo Y dos kilos de quince Son muchos kilos Quince es lo que tendría que pesar Y creo que pesa diecisiete Así que bueno Pues el pobre está un poco vejica Porque tiene hambre Y nada Ahora una hora le habíamos de comer Que alguno me dice Que por qué le doy patatas Yo no le doy nada El problema es que el cabrón A veces te deja la comida Un poco arriba Y utiliza ahí una cuerda ninja Para comerse Así que nada Bueno ojito Porque Raz está metiendo Una tercera Bastante rápida Bueno bastante no Ultra rápida Y vamos a ver Porque si Best no la ve A Raz le puede salir bien El tema Puede ser muy muy importante Esto que está pasando ahora Esta tercera va a ser Tan tan rápida No tiene ni idea Best de lo que está pasando Y bueno Como empieza a rentarle Aquí a Raz Si luego meta 4 o 5 fábricas Podría salir en la jugada Muy bien Los servers todavía No están ni cerca de salir Así que si empieza ahora ya A meter fábricas El Terran Podría Pues eso Mantener 6 o 7 fábricas En 3 bases Sin ningún problema Y para cuando ya llegue El push del Protoss Que a lo mejor ya tenga El El Terran Suficientes Digo el Terran Suficientes tanques Así que nada Vamos a ver Porque ahí tiene las 5 dragos Plantadas en la entrada Para que no se le cuele Ni media moto Está plantando ahí Una segunda fábrica Vamos a ver si planta Alguna más Por ahora no Y bueno Ahí tiene el tanque Y 4 marines En mitad del mapa Y bueno Ya como tiene un scan Y le consiga matar a los héroes Sería épico Antes de que viese la tercera Tiene unas Unas cuantas minas Ahí puestas Para no tragarse Absolutamente nada Del rival Ningún O sea Y para ver a los dragones Antes de que lleguen Y bueno Está flotando la barraca Probablemente la utilice Para bloquear La entrada que hay ahí A su tercera base Porque hay una entrada Un poco Cercana Y nada Citar el Ofadun Para el Protoss Y bueno El observer en camino El observer Que podría estar cerca De encontrarse El Percal Bueno Ahí empieza a matar Empieza a matar una mina Empieza a matar otra Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque se está empezando a acercar Bueno Hay dos tanques ya Dos motos 4 marines Otro tanque más Así que parece que la cosa A ir bien Armoría En la moto Que intenta colarse Pero Veste Tiene suficiente Para Para poder parar Ahí cualquier tipo De agresión Y nada Ves por su parte Vení a intentar pensar También en expandirle La tercera base El tanque El tanque ya está bien plantado Y la barraca Utilizada muy bien Para bloquear Ahí la entrada Y bueno Con suficientes tanques Está plantando una turre Pero ya se le ha colado Los server Así que tiene que tener cuidado Y bueno Citar el Ofadun Stargate Así que veis Parece que va a ir A recall Pero bueno A Rass Le ha salido bien La jugada de la tercera base Ya se la acaba de ver Ahí Vest Pero bueno Ya es tarde Ya yo creo que es bastante tarde Es verdad que tampoco Tiene mucha Mucha fábrica Aquí el Terran Pero bueno Si empieza a meter ahora Las fábricas Yo creo que llegaría Era tiempo Para un posible push Está metiendo muchas torres Algún supply también Para molestar Cosa que me gusta mucho Y bueno Vest Metiendo la tercera base Así que no creo que va a ir Al ataque Y lo que tendría que hacer es Meter una cuarta Porque se le han adelantado Muchísimo en En la economía Así que Si no quiere quedarse atrás Debería meter rápidamente Una cuarta base Para empezar a igualar En la economía Ahí parece ser que va a dropear En esa zona En esa cuarta base Y Y nada Lo que pasa es que hay un Norad 2 Y bueno Tiene que matarlo Eso no puede plantar Si no hay Porque si no Pues lo está atacando Ahí el Norad 2 De un juego le baja la vida Y bueno Ahora empiezan a llegar Las fábricas de RAS Una, dos fábricas Vamos a ver donde está la tercera Porque va a meter un montonazo Y es lo que Lo que pretendía Con esta jugada de RAS Tener mucha eco Y de repente Meter explosión de fábricas Y cuidado porque con esto A RAS Podría ganar a Beste Yo creo que es una Muy buena estrategia Muy efectiva Y nada Bueno En el Norad 2 Sigue siendo atacado Por tres probes Dentro de poco Empezará a quemarse Y nada Sigue Siguen los probes Yendo a la tercera Ves que sigue por detrás En eco Pero bueno Ves ya sabéis que es un Genio de la macro Así que si Consigue estirar un poquito La partida Muy probablemente Consiga Quizás igualar Y nada Vamos a ver Vamos a ver Porque Porque La Satell va de camino Yo no sé que tiene Porque un gusano Yo creo que todavía No le da tiempo a hacer Así que van a ser fanáticos Un dragón No creo que he drope Un dragón ahí Vamos a ver Porque ahí llega la Satell Es un DT Ojito Porque es un DT Consigue matar un SCV Todavía no estaba el escanecho Dos SCV No sé si lo levanta Las motos Que no mata demasiado La Satell Que sigue dentro De la base del Terran Un buen jarras De BES Con esta Satell Obligando al Terran A mover todos los tanques A estar ahí activo Cuidado porque Son dos DTs Que ha otro trabajador más Otro más podría caer No, no ha caído todavía Ninguno más Vamos a ver Porque tiene otros Otros tres trabajadores Del gas ahí Y madre mía Ves lo que está consiguiendo Está sacando petróleo De esta jugada Vamos a ver Porque vuelve ahí Ya son tres DTs Los que caen Debería Uy la Satell está muy lejos Cuidado que se carga un tanque Y todo tío Está loco Y bueno Ese DT que lo va a dejar ahí En plan de Lo siento Y bueno Muy muy bien Ha matado Creo que cuatro SCVs Está matando también Ha matado también un tanque Cuidado porque podría caer Otro tanque Uf que cerquita ha estado Ese tanque de morir Lo está reparando rápidamente Ahí RAS Y bueno A veces no le ha salido Del todo Madre de Jarras Ha matado un tanque Y todavía no ha perdido Ni la Satell Y creo que todavía Le quedan dos DTs Así que bueno Algo es algo Y nada RAS Ya tiene muchísimas fábricas Tiene siete fábricas Está metiendo a muerte El Pues Unidades a muerte Que sí Siro Que ya sé que quieres Pero que todavía no Madre mía Es que está Tiene un hambre Luego Tengo que preguntar Andréa si le da de comer Que yo creo que sí Porque le damos de comer Una vez o no Pero está hoy Que vamos Que parece que se quiere O comer un yo el perro Y bueno Vamos a ir a Vamos a ir a la partida Está Esta vez A puntito De Pues yo creo De empezar a sacar Sus primeros árbitros Y cuidado Porque con los árbitros Podrían intentar Algún recall Interesante Y bueno Vamos a ver Porque el RAS Está de ciento cuarenta y tantos De pola Veste está por debajo Tiene doble Uff cuidadito Porque le meten aquí Un par de motos Le matan algún probe Que otro Y bueno Lo que os decía Que tiene doble armoría Sigue metiendo más Y más Y más Y más Fábricas Tiene diez fábricas Que se dice pronto Veste también Es verdad que tiene un montón De gates Mete otra más Incluso aún Está metiendo también Ugrades Y bueno Ojito Porque esto va a ser Una partida Dura De macro Y vamos a ver Si consigue RAS Dar la campanada Y eliminar al último Protos Que queda con vida Porque vamos Sería totalmente épico Que consigue eliminar Al último Al último Protos Veste es un hueso Muy duro de roer Y RAS Por palmarés Vamos a decir Es peor jugador Que él Sin ningún tipo de duda Cuidado porque Uff madre mía Se ha comido una mina Y muy interesante El Protos Y bueno Cuidado porque RAS Sale al ataque Le van a chuchar Le van a chuchar Cuidadito Porque bueno Se tiene que ir para atrás El Protos Donde está el recall Está intentando meter Otra base más allá arriba A la derecha Bueno Los tanques que directamente Ni se plantan Le están atacando Cuidado porque bueno Pierde un dragón de gratis Ahí ves él y todo Los héroes bien posicionados Para que no se trague ninguna mina Y vamos a ver Si consigue Cuidado porque Las dragón se quedan allá atrás Los fanáticos Que de repente llegan Las AT Que también está ahí Cuidadito Porque está 170 de bola Para el Protos 180 para el Terran A la que sale Vuelve a meter otra base El Terran Y cuidado porque ves Ya están prácticamente En la natural de su base Como planta Y todos los tanques El Terran Yo creo que pierde la partida Vamos a ver que consigue Porque lo veo muy complicado Lo veo ultra complicado Ahí él ves el Stasio de Atacar Los tanques están todos plantados Y yo creo que a partir de aquí Ya es avanzar poco a poco Y llevarte la partida Vamos a ver si Consigue hacer un recall O algo aquí Bueno encima le han pegado Con el IMP Encima del árbitro Y ojito Bueno tiene muchísimos Fanáticos Best Pero bueno Está un paso Está un paso El Terran De De Siro ¿Qué haces? No Está un pasito De llegar Cuidado porque Se va a lanzar Se va a lanzar El Protos Se lanza el Protos Cuidado porque Hay varios tanquejeros Están plantados Y bueno Vamos a Una satele encima Haciendo hacer los bombs Encima de los tanques No hay Storm Pero bueno Hay muchísimo fanático Encima De todas las unidades De los De los Terran Y bueno Está reventando el Protos A Raz Raz que de repente Tío Se ha quedado sin un maldito tanque Le han reventado A base de fanáticos Puros y duros Le faltan muchas motos Si les cuenta No hay prácticamente Dragun ya Por parte de 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 Best Pero tenía muchísimo fanático Para matar tanques Y bueno En fin Está la cosa Muy igualada Así que bueno Vamos a ver Porque Porque está la cosita Interesante Vamos a ver Que consigue aquí Hacer Raz Que ya lleva bastante ventaja Y bueno Vamos a ver Si consigue Hacer algún recall Yo creo que va a tener Que utilizar Un poco más A los árbitros Que por tierra Una vez o dos puedes Pero más no Así que nada Vamos a Vamos a ver Que consigue Ya repuesto Todas sus unidades Y bueno Quinta base Para el Protos Cuidado porque Raz También tiene Su cuarta base Así pero bueno Ves ya Igual a la partida Incluso yo creo Que anda un poquito Por encima Y bueno Si consigue Si consigue Otra batalla Como esa anterior Que ha tenido Podría ganar fácilmente Ahí tiene preparado Un árbitro Cuidado porque El Vesel va directo Ahí a pegarle Un IMP Yo no sé si es que Lo ha visto o qué Pero bueno Va directo Ahí está Hay un duelo De árbitro Vesel Por la parte superior Del mapa Y bueno Vamos a ver Porque Va a ver Ves Parece ser que va a ir Al ataque por esa parte Del mapa El árbitro también Preparado Y lo siento Estoy un poco despistable Es que está el perro Volviéndose completamente Loco Y me está Distrayendo mogollón Siento porque Yo estaba partidando Del chucho Pero bueno En la siguiente Prometo que Que no pasará Intentaré darle Comer antes Para que Bueno Buenísimo el IMP Que le ha metido RASA Ya ves Ves que no va a conseguir El Recall que quería Y bueno Vamos a ver Porque la Pobla Está en 200 En 200 Mucha más Banca para el Terran Así que vamos a ver Porque RAS todavía Tiene muchas opciones De ganar Está juntando ahí Todas las unidades En el protos Pero no veo Ningún árbitro Para meter recall Bueno Intenta hacer un run by De motos Pero hay muchísimo Cuidado porque Podría matar Alguna Storm Ahí hay motos Contra fanáticos Esto beneficia mucho A las motos Ya sabéis que los fanáticos Son bastante malos Contra motos Y bueno Las motos ahí reventando Se van a tener que pirar Pero bueno Han matado muchísimo Fanáticos gratis Y bueno Vamos a ver Si consigue aquí El Terran Abrir un poco de brecha Porque si Ha conseguido la cuarta base Pero Ves Se le está empezando A adelantar en economía Hay cinco bases Tiene Pues preparando Otra La parte de abajo izquierda Siro por favor Silencio Silencio Calla Y nada Vamos a ir Por la A la partida A la parte de la derecha Ves te está atacando siempre Por esa zona Está intentando achuchar Esta cuarta base Pero parece difícil Porque ahí hay muchísimos Bueno ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Ves? De la parte de arriba Plantando un pilón Un par de pilones Quizá quiera plantar Unos cuantos cañones ahí Para que no le puedan Denegar el recall Con el vessel Ahí como le ha pasado antes Bonita jugada La verdad Por parte del protos Y bueno Vamos a ver Porque creo que estoy viendo Un recall Si, si, si Hay un recall Un recall en la natural Del terra Que no nos están enfocando Tío Ahí está el recall Madre de dios Le han tirado todo Encima de la cabeza Y vamos a ver Si ves con esto Ha conseguido un buen recall O no Porque ya sabéis Que muchas veces El recall sale Casi peor Que el haberlo hecho Si está preparado el terra Pero no parece ser que no El command center Está flotando Están cayendo depósitos Hay alguna storm También por ahí Que se ve De vez en cuando Mirad buenas storms Y bueno Con esto lo que estoy intentando Veste es cambiar De tú a tú Contra el terra Bueno Mientras rumba Hay de motos Que no es tan mal Pero hay bastante cañón Y lo que os digo Ves lo que estoy intentando Con esto Es cambiar de tú a tú Con el terra Y luego el rehacer Rápidamente Ya que tiene una base extra Es un poco la jugada Que normalmente hace en el protos El problema es que Como el terra No esté muy preparado En vez de cambiar De igual a igual Te pueden reventar directamente Y te puede salir muy cara la jugada Pero bueno Veste por ahora no va mal Tiene bastante pobla Tiene opciones Y bueno Ahí ya veis que están Los cañones a puntito de terminar Se lo está viendo Rask Y bueno Cuidado porque el árbitro Si quiere se puede cargar Ese Bessel Vamos a ver Porque le pega un toque Cuidado porque le va a pegar otro Le va a pegar otro Todas No 16 16 de vida Cuidado porque otro 7 de vida Y creo que lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Creo que ha matado Creo que se ha cargado Un Bessel Con un árbitro No digo más Y cuidado porque viene un segundo recall Nada no está nada preparado Encima parece que se va a meter Hasta la cocina Se va a meter encima De todas las fábricas Y yo creo que esto es GG Porque esta recall Parece ser muy muy fuerte Boom Recall encima del gas Todo Pues Madre mía Vaya Sastre Empezando a perder trabajadores Buena la store Para petar las motos Y bueno Todas las unidades Que están siendo las fábricas Están muriendo Y bueno Aquí ya Rask Se está empezando a sangrar demasiado El El command center Que lo tiene que volver a levantar Todo Ese tanque que sale Pues va a morir directamente Nada más salir Ahí está cayendo Otra store Durísima Y bueno La verdad que Haciéndolo muy pero que muy bien Ves Que bueno Que está sacando petróleo Estos recalls Aquí la única cosa Que tiene Rask a su favor Es que ha conseguido meter Una quinta base Abajo a la izquierda Pero bueno Yo no sé cómo defender eso En cuanto la vea Ves yo creo Y la ataque La puede reventar Y bueno Ves está aquí achuchando También en los depósitos De suministros También están por ahí Las armorías Y podría ser Muy 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 complicado El 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 tema Vamos a ver Porque Madre mía Le está machacando Todavía siguen las dragones Ahí metidas en su base Y bueno Si veis el minimapa Hay una Esta Esta Horda de unidades azules Llegando también A la cuarta del Terra Vamos a ver Que hace aquí Bueno encima Le está plantando Ahí en la cara Una Espa También en la parte superior Que creo que está Tropeando ahí también Rask Y bueno Aquí los fanáticos Se hacen con la posición Pero bueno Hay mucho tanque Las motos Que no consiguen Y bueno Va a perder también La base arriba Así que veis Con esto va a tener Una sexta base Que encima Debería ser Del Terran Así que Rask Contra las cuerdas Y cuidado Porque ya os digo Como le vea la base De abajo a la izquierda Al Terran Rask está muerto Está plantando Ahí una base Muy cerquita Del Protoss Y bueno Vamos a ver que Si lo ha visto o no Le matan a algunos Servers que otro Pero bueno Ahí lo acaba de ver Lo acaba de ver En el minimapa Si lo acaba de ver Best Y bueno Se va a lanzar a por ahí Se va a lanzar a muerte Y en cuanto se lance Por esa base Yo creo que Rask Va a tener que ir All in A saco Y si consigue ganar bien Pero si no Que lo veo difícil Porque hay muchísimo Arbitro ya Y te pueden retrasar muchísimo Contra Storm Y MPs Digo perdón Storms Tasis y demás Creo que Bueno mira Como veis ahí Best manda un pequeño grupito No hace falta que lo mandes todo Hace muy bien Mientras sigue por esta parte del mapa Bueno le congelan Hay 6-7 tanques al Terran Otros tantos más El Defensive Matrix Hace lo que puede Pero los fanáticos Ya están impactando Contra los tanques Estabes reventando A pesar de tener varias unidades En la parte de abajo del mapa Está reventando todo esto A golpe De haber congelado Más de la mitad Del armamento del Terran Y nada Esta base también está cayendo Y yo creo que esto ya es GG Rask No se va a recuperar de esto Best además Tiene otra base más En las 12 La que debería ser del Terran La que se consigue dropeando Y bueno Con esto yo creo que Se pone muy muy por delante Vamos a ver Porque bueno Todavía se tienen que descongelar Los tanques Y podrían morir Muchos de esos dragones Pero aún así A pesar de eso Yo creo que la cosa Ya está más que hecha Hay muchísimo árbitro 4-5 árbitros Y nada Yo creo que esto es GG Claro Se descongelan los tanques Pero el Pero bueno Todos los dragones Y todo lo demás Se está machacando Cuidado porque encima Hay mucho árbitro Y los árbitros Parece que no petan mucho Pero 4 árbitros Bueno Hacen daño Y como veis Los árbitros Están empezando a machacar Ahí los tanques Esa base totalmente levantada Y sin coger mineral Cuidado porque los árbitros Están reventando tanques Cosa que se Bueno Tardan Pero lo veis Veis que mueren Acá hay otro tanque más Y bueno Aquí empieza a aparecer Un goliato o algo Si no van a caer Vamos a ver Porque va a caer otro tanque más A base de árbitros Y nada Aquí ya como veis Best está 40 Por la por encima Arras no tiene prácticamente Economía Y nada Bueno encima Le va a matar el SCV Antes de que termine la turre Uf que cerquita está Parece ser que sí Que le va a matar encima También el SCV Bueno ahí hay un goliato Yo ahí ya me piraba Tío Bueno cuidado que le mata Un Bessel también Madre mía Ves que se permite Lujos ahí con los árbitros Y nada Yo creo que la ventaja clara 60 de pola para el Protos Que va a conseguir Igualar un poco La eliminatoria Con esto quedaría Hunter, Hunter y un Protos Y nada La verdad que buena partida Reventado también esta base Al Terran ya solo le queda La base de central Y está intentando flotar Otra arriba a la derecha Pero ya os digo Que la Pobla dice mucho Hay 60 de pola de diferencia Que es muchísimo Y Best sigue tomando más Y más y más y más bases Y bueno ahí va a venir otro recall Yo creo que en cuanto haga El recall en la base principal Del Terran Yo no sé muy bien Cómo va a intentar defender esto Así que nada Ahí va Recall Vamos a ver si lo Recall Todavía no Todavía no Pero vamos Es que se le va a meter hasta Vamos Ahí encima de todas las armorillas 150 Ahí está la energía Y boom Recall Encima Y chichi Antes incluso de que se termine Y bueno Partidaza Partidaza De Best Que bueno Una partida muy difícil Rast Tenía una estrategia muy buena Con esa tercera Tan rápida Pero Best Yo no sé muy bien Cómo va a aparecer el primer ataque Creo que ha hecho infinidad De fanáticos Y bueno Una vez que se aparase el primer ataque La verdad que le ha ido muy Pero que muy bien Porque tenía más bases Luego encima ha estado muy bien Con ese drop En la parte de arriba Llevándose una base Que no Que no iba a ser suya Y encima facilitando El tema de los recalls Y nada Partidaza del Protos Que igual a la eliminatoria Queda un Terran Un Protos Y un Zer La siguiente partida será Best Contra el Zer que queda Que creo que es Cal Y nada Si os ha gustado el vídeo comentario Ya sabéis Darle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!